¿Qué hay banda? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a germinar una planta de piña. Es algo bastante sencillo. Lo único que necesitamos hacer es quitar todos los restos de piña de la planta, es decir, toda la parte carnosa. Y una vez que esté limpia, quitar las hojas de la base. Yo ya he quitado aquí algunas. La manera de hacerlo es tomar la hoja y jalarla siempre hacia abajo. Como pueden ver, sale sin problemas. Después de eso deberán colocarlas en agua. Esta es una planta que lleva apenas un día, apenas la he colocado ayer. Y como pueden ver, pues no tiene todavía muchas señales de raíz. Y aquí tengo otra piña. Que he colocado hace cuatro días. Como pueden ver aquí, ya tiene los brotes de la raíz. Son estos puntos blancos. Se debe dejar aproximadamente unos 14, 15 días. Para que la raíz tenga un buen tamaño y se pueda pasar a la tierra. Yo voy a sembrar cada una en un recipiente como este. Ya que la piña es una planta a la que le gusta tener las raíces compactas. Y el sustrato, pues debe estar siempre bien drenado, pues a pesar de que es una planta que se germina en agua. Tiene unas raíces muy fácil de pudrir. Entonces, pues eso debe estar bien drenado. Esto se puede hacer colocando en él grava o algunas piedritas. Es una planta que tarda aproximadamente entre 15 y 24 meses en fructificar. Yo tengo aquí una que ya lleva seis meses. Como pueden ver el tamaño, pues sí, es bastante diferente. Una vez que ha fructificado, que puede, repito, tardar hasta incluso dos años, la planta se secará. Pero no se dan antes de echar hijos. La cantidad, pues, varía. Así como puede darte uno, puede darte tres más. Y otra cosa es que al momento de cortar la piña, deben ustedes observar que el tallo comience a ponerse amarillo, pero aún no café. Que es el momento adecuado para cortarla. Ya que si la cortan antes, la planta ya no madura. Es decir, tienen que cortarla en su punto o van a tener una piña verde. Por más que tengan ahí guardada, pues incluso se les puede pudrir. Ya no se pondrá más dulce. Espero que ustedes se animen a cultivar piña. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Recuerden que dudas, comentarios y sugerencias pueden dejarlas aquí debajo. O suscribirse al canal. Y bueno, ¡hasta otra!